¡Hola, fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo Gintover más y ya por fin se acaba, para desgracia o para suerte para algunos porque entiendo que ha sido muy largo y son cuatro vídeos todo el mes pero bueno, yo lo he disfrutado mucho y tenía muchas ganas de acabar también para enseñar todo lo que he hecho y ha sido al final un trabajo de, no sé, de disciplina, esforzarse y ver cómo me mejoras cada día porque tanto dibujar cada día al final ves que me mejoras en algunas cosas y nada, también quiero decir que hay una sorpresa al final del vídeo pero por favor no paséis la partida hasta el final y esperad a ver el vídeo primero, por favor así que nada, sin más dilación, os empiezo a enseñar ya los dibujos y nada, es decir que me gusta mucho hacer Gintover y así que vamos con ello pues nada, vamos a empezar, el tema del día 25 era barco y a mí se me ocurrió dibujar Titanic, que mucha gente lo hizo pero yo no quise dibujar el barco en sí, sino que quise dibujar a los protagonistas un poco en el escenario del barco y así fue como quedó dibujar a Rose y a Jack, así que en el barco, en ese momento en el que ella está mirando al mar y él está mirándola de lejos, solo que aquí lo que he hecho es coger la escena suya mirándola de lejos pero poniéndolo detrás de ella lo único que cambia respecto a lo original es que si os fijáis hay sombras en la cara de cada uno y me pasé demasiado haciendo las líneas si la verdad es que quedan mal, yo lo que hice fue retocarlo digitalmente y cogí el pincel blanco y quité las sombras de la cara para que contrastase mejor con el fondo es lo único que cambia respecto al original y es de los pocos a los que tocaba algo porque no me gustaba como había quedado y como no podía borrarlo porque era cinta pues nada el tema del día 26 era Squick Squack, no sé cómo se pronuncia que significa chirrido y muchos dibujaban a ratones porque es el ruido que hace un ratón y bueno, a mí se me ocurrió dibujar a un ratón así también lo que pasa que mi primera idea era dibujar a los ratones de la Cenicienta que eran Goose y Jack lo que no me quedó nada bien y no me gustó el resultado y al final cambié de idea y dibujé a un ratón más realista más cookie y me quedó más cookie pues me ha quedado más cookie, eso es lo que pasa el tema del día 27 es de mis favoritos porque era algo especial para mí porque el tema era un clip que era trepar o escalar y pues dibujé a mi trepamuro favorito que es Spiderman pero es especial para mí porque es la primera vez que dibujo a Spiderman y la verdad es que para ser la primera vez estoy muy contento con el resultado sobre todo con la cara al menos tú lo ves y dices wow, tiene esa sensibilidad el personaje que es lo que importa al final el fondo, bueno, hay un montón de fallos porque lo hice muy rápido y no tenía ganas de dibujar un fondo porque no, sin dibujar fondos la verdad de hecho, es que dibujar en perspectiva o sea, lo sé hacer pero me puedo tirar años y para un fondo tan pequeño paso, paso la verdad me quedo con el personaje que es lo que más me interesa y estoy muy contento de haberlo hecho y no sé, me encanta es de mis favoritos es que me gustan mucho Spiderman y en Marra en general ya lo sabéis bueno, para el tema del día 28 era Fall y es un poco ambiguo porque Fall en inglés significa tanto caer como otoño así que dibujé a Mary Poppins flotando en el aire con su paraguas mítico y con hojas alrededor para dar a entender que es como otoño entonces es como una mezcla lo que he hecho y la verdad es que bueno quitando algún fallos de anatomía en los brazos o eso me gustó bastante hacer este dibujo y no sé, la cara la encuentro muy mona cada vez que la veo está guay la verdad para el tema del día 29 era United que significa unidos y dibujé a los protagonistas de Your Name porque es una peli que me marcó un montón en este año y no quería pasar la oportunidad de dibujarlos en Stringtober aunque lo hice más o menos estoy contento con los personajes en sí pero en el fondo lo hice muy rápido y porque tenía que irme a trabajar y bueno no me ha gustado como ha quedado del todo pero bueno más adelante haré otro de Your Name más bonito y más currado pero bueno para empezar no está mal el tema del día 30 era Found y dibujé a Wally de donde está Wally y no sé me gustó mucho el resultado porque es un tiene un toque así infantil pero es una mezcla entre el un poco icónico pero también un poco realista es un poco así de mi estilo pero más infantil ¿sabes? y le he puesto aquí You Finally Found Me que significa finalmente me encontraste con cara así de timidillo muy cuqui y para el día 31 el tema era máscara entonces pues no me comió mucho la cabeza y como ya tenía ganas un poco de terminar y sentir Dios, he acabado el in-tober pues he dibujado muchas máscaras sobre todo icónicas en muchas pelis en plan la de Anonymous de Vendetta Jack Skeleton algunas de Marvel como Spearman Iron Man Magneto la de arriba a la izquierda es de lo que es el sin cara de el el diario de Chihiro que de hecho me disfracé este año en Halloween de este tío os pondré una foto aquí en el lado para que lo veáis y nada y este creo que es la del cuervo no estoy muy seguro es un tema que daba más juego de lo que he hecho la verdad pero bueno tenía ganas de acabar y bueno el resultado he hecho cosas peores la verdad así que no puedo decir que esto no es que os haya gustado mucho yo he disfrutado un montón también y ahora viene lo bueno tengo una sorpresa para vosotros y es que he pensado que para celebrar que acaba el in-tober que mejor que hacer un sorteo y regalar uno de mis in-tobers de todos los que he hecho los de los 31 a uno de vosotros pues con un sorteo que será mediante twitter y en los comentarios de youtube tenéis que poner el hashtag fortwinkover que lo dejo aquí escrito seguido del tema o del número del dibujo que os gustaría tener en vuestras manos y luego ponerme brevemente porque os gustaría tenerlo y porque es el que más os ha gustado para tener o sea porque habéis decidido que ese sea el que os regale una breve muy breve no hay falta que me pongáis ahí un testamento los sortearé os acogeré a los comentarios de twitter con ese hashtag aquí los de los y donde estén los comentarios del con ese hashtag en youtube os juntaré y hay un sorteo y de ahí saldrá un ganador y os lo enviaré muy bonito un sobre y todo muy bien plastificado espero que os guste el que os toque y nada que espero que os apuntéis al sorteo que gratis que no os cobro nada y nada que gracias por seguirme en el Instinctover que si nosotros la verdad es que el apoyo que recicla ha sido mucho y eso me ha ayudado a seguir adelante así que muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo que ya recuperaremos un poco la normalidad con los speedpaints y tal seguimos con Marvel Lady y ya veremos y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego